Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Domingo 1 de diciembre de 2019. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció una rueda de prensa para fijar posturas sobre el caso de corrupción que involucra a algunos parlamentarios de la Asamblea Nacional. El mandatario rechazó categóricamente cualquier acto de corrupción, independientemente de donde proceda, y aseguró que no permitirá que unos cuantos sinvergüenzas conspiren con el régimen y se pongan del lado del opresor. Guaidó destacó el trabajo de la prensa libre y aseguró que desde el gobierno legítimo y el Parlamento Nacional se protege la investigación libre y responsable que, de manera metódica y sin agendas partidistas, sacan a la luz lo que muchos quieren ocultar. El primer mandatario anunció como primeras decisiones Decretar la invalidez de los documentos expedidos por la Comisión de Contraloría o diputados del Parlamento que exculpen corruptos. Decretar la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Suspender los diputados involucrados en estas acusaciones de todas sus responsabilidades en el Parlamento. Abrir una investigación independiente y exhaustiva de los hechos señalados con la participación y veduría de ONGs, colegios profesionales, medios y periodistas independientes. Ratificar la convocatoria abierta para los ciudadanos interesados en asumir el cargo de Contralor de la República. Solicitar al comisionado Borges y al embajador Tarre llevar a la próxima reunión del TIAR los nombres de los señalados en este caso para pedir que se tomen medidas adicionales. El jefe de Estado agradeció a los partidos y fracciones que decidieron separar de sus responsabilidades a los señalados e insistió en no permitir que las individualidades dañen el sacrificio de años en esta lucha. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidencia-ve.com